mira este jaguar modernísimo aquí para hacer un regalo imagínate te dan a escoger si quieres 20.000 euros o un jaguar obviamente qué cosa vas a elegir el jaguar pues mira qué belleza es hermoso fíjate ese techo es pequeñito mire esas llantas y acá dice que está de hamburgo y la empresa es lenroeder jaguar hermoso vamos a ver por la parte posterior es un modelo bellísimo está y lo están regalando aquí en europa pasas al fin